Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Ayer fue un día, la verdad es que muy importante y muy feliz para muchos ex-rojillos. En primer lugar hablamos del Navarro Javi Martínez que conquistó la Champions League con el Bayern de Múnich después de ganar 0-1 por la mínima al PSG en Lisboa. Pero es que además tres ex-rojillos han ascendido a primera división con el Elche. Hablamos de Nino, de Manu Sánchez y de Gonzalo Verdú y en el vídeo de hoy nos vamos a quedar con uno de estos nombres, Nino. Y aparte vamos a añadir el de Brandon porque también es importante en esta final del playoff. Osasuna no ingresará el millón y medio que iba a hacerlo si Brandon ascendía a primera división con el Girona. Como no ha podido ser así pues Osasuna se queda sin ese medio millón y a cambio los rojillos nos llevamos esa alegría de ver a Nino ascender con el equipo de su vida con 40 años y siendo decisivo. Y un Nino que dejó, pues digo que nos alegramos los rojillos porque dejó muy buenas sensaciones aquí en Osasuna. En las temporadas que estuvo, llegó en la temporada 2011-2012 y se fue en la 15-16 con un ascenso de por medio y uno de esos jugadores que hacen equipo. Marcó 27 goles en estas temporadas en Osasuna y que aparte de esa aportación de cara a puerta aquí en Osasuna y de ese trabajo que hizo no solo a nivel goleador, sino pues trabajo de equipo sobre el césped, también con su veteranía pues iba a ayudar a Osasuna y al final pues eso, es un futbolista que hace equipo, que ayuda al vestuario, que daba la impresión de que iba a encajar bien en Osasuna y que al final de su etapa y repasando todos los años pues está claro que lo hizo. En el vídeo de hoy me gustaría saber si te alegras más por ese ascenso de Nino o si preferías que Osasuna hubiese ingresado ese millón y medio por Brandon. Déjamelo aquí abajo en los comentarios, he estado mirando, nos quedamos con Nino, los datos de este futbolista que tiene 40 años y ha jugado 46 partidos. Me parece una barbaridad porque con 40 años en segunda división, con lo dura que es la segunda, hayas jugado 46 partidos porque ha jugado 40 de liga regular, 4 del playoff, siendo decisivo con ese gol en los minutos finales al Zaragoza que le llevó al Elche a jugar la final del playoff y además también ha jugado 2 partidos y ha tenido minutos en la Copa del Rey. Me parece una absoluta barbaridad y al final pues el tiempo le ha dado la razón y muchos creían que ya con esa edad no podía aportar al Elche o a cualquier otro equipo y se ha visto que al final el futbolista se conoce, que obviamente pues está en su casa y que eso también ayuda y nada más y nada menos que 46 partidos. Además ha marcado que lo tengo por aquí 7 goles y ha dado 4 asistencias y creo que son números por supuesto para enmarcar porque recalcamos que tiene 40 años. La cara B de este vídeo es Brandon, aparte de que porque Osasuna no ha ingresado ese millón y medio pues el chaval sufrió una grave lesión de rodilla con una rotura de ligamentos y sin duda pues los últimos meses no han sido buenos para Brandon, ahora regresará a los entrenamientos en Tajoná, regresará a Osasuna y habrá que ver si el club cuenta con él o si prefieren una venta o una cesión porque tiene contrato hasta el año 2022. Osasuna tiene varias piezas en el ataque, necesita creo que otro 9, necesita otro goleador y está por ver a ver si cuenta con Brandon. A mí personalmente no es un jugador que me haya entusiasmado en su etapa en Osasuna, creo que es un futbolista que obviamente pues aporta más trabajo que goles que no le puedes achacar o hablar de él de forma negativa en cuanto al trabajo porque es verdad que ha tenido buenos partidos en Osasuna con esa defensa desde primera línea y pelear todos los balones pero creo que en mi caso como lo veo no tiene nivel para primera división. Estaremos atentos en los próximos días a ver qué opina Osasuna y Yago Barrasate de esta continuidad o no de Brandon y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme abajo en los comentarios Nino o el millón y medio, supongo que aunque os quedéis con ese millón y medio también os alegraréis por el ascenso de Nino y nada hasta aquí, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Protón! ¡Gracias!